¡Uy mamá! ¿Hora para dónde? Aquí no tomo foto. ¿Esto es el laberinto? ¡No más que lo veo! A ver... ¡Uy mamá! ¡Uy! ¡No mami! ¡Me voy a estrellar! ¡Vamos a chalarra! ¡Vamos a estrellar! ¡Mami! ¡No me voy! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que si no toca uno, pues... ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Uy mamá! ¡Me estrellé! ¡Vaya a estrellar! ¡Uy mamá! ¡Ya estábamos a la salida! ¡La doble de abajo! ¡Pero no! ¡Que se le debía hacer un solo! ¡No sabíamos! ¡No! ¡Uy! ¡Date por aquí! ¡Para que es por allá! ¡Ya salimos! ¡Es por acá! ¡No! ¡Es por aquí! ¡No es la salida por acá! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Acá! ¡Por acá! ¡Acá! ¡Por acá! ¡Para que es por acá! ¡No! 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 ¡Esto lo sé! ¡Yo digo que es por allá! ¡Y! ¡A da por acá! ¡A da por acá! ¡Por aquí veníamos! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero yo digo que la salida es por allá! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Uy mamá! que si no toca a uno se va a dar un madrazo de los dos ay mamá la otra vez que viene ¿cuántos madrasos me vieron? ¿es aquí? ¿estás armado aquí? ay perdón ay perdón ay no llores vamos a buscar la salita ahorita vamos chaparra pues ya nos perdimos ¿qué es? ay mamá no se pierde ay ¿qué puedes? no está cerrado ay ¿qué puedes? ay mamá no nos vamos a ver creo que vamos bien ay a ver a ver a ver ahora son dos o vamos al revés o ya nos perdimos a ver ¿por acá está? no por aquí ya nos perdimos no ya nos perdimos a ver vamos es que si a uno no le toca o se perdón perdón disculpe pero ya andamos por aquí ya nos perdimos ay mamá ay mamá ay mamá que si a uno no ay mamá esos son como reyeletes ¿quién sabe qué? ay mamá ¿qué fue? no ya se acabó no es que aquí ay mamá ya no saben ni para dónde le sigue ay es que tiene como que darle así para llegar a la salida a ver oh pues no no más que cuidado porque uno no sabe ni qué onda ¿eh? esto es como una piedra voy a girarla cuidado ¿aquí qué hay? aquí está la salida aquí está la salida ¿sí es la salida? y ahí es la salida ay bendito sea Dios ay mamá yo la veo ay ¿ahora para dónde? allá para acá el simulador ay mamá está mi boletito a ver fotografía hola amiga buenas tardes disculpa venimos y el abenito ¿cuál es el que sigue? aquí está el que sigue muy bien son los que también que viene solo sí ya lo que pasa muy bien sí ahora ¿túnel giratorio o simulador? ¿túnel giratorio o simulador? está por allá lo puedes pasar el giratorio por favor ¿túnel giratorio o simulador o simulador o simulador o simulador o simulador o simulador? perdón ay no que no se marea uno que bueno que ya vine ay perdón amiga nada más le queda de viaje fantástico sí muchas gracias amiga vamos a ver torniquete a su mecha oye me estoy mareando me estoy mareando me estoy mareando me estoy mareando ya ay no ay no pendejo ay pendejo ay mamá ay ay me estoy mareando ay ay a ver cierra los ojos cierra los ojos ay no 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 se siente bien feo eh cierra los ojos no 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 siento que está girando ay tranquilo 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 me estoy viendo de lado uy 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 mamá ay se siente bien gacho ya aquí ya se paró ay aleluya ya se paró se siente bien feo ya no a ver a ver mamá ya se paró ay no 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 ya vienen dos muchachos a ver para donde para donde para donde aquí hoy 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 qué 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 ¿Simulador? ¿Simulador 4D? Muchas gracias ¿Cuánta fila? Ay, mamá Terminado aquí Pero bueno